Hola Sara, ¿qué tal? Sí, Regina, Regina Saez, Saez. Nos encontramos en Cusco y viajamos durante el largo trayecto de un día. Nos separamos en Urubamba. Haber visto el amor que despertás en la gente, cómo la gente te sigue a todas las redes y de verdad es un amor sincero lo que sientes por vos. Sara es una persona llena de historias, llena de emociones, tiene una mirada que la verdad que atrapa porque tiene una mirada como de trayectoria, de complicidad en dos segundos. Dije, lo único que te falta vos es tener un motorhome, viajar a un motorhome. ¿Eso le dijiste? Sí, le dije así y parece que prendió en ella y dice, en algunas entrevistas que le hemos visto, dice que la idea nació en charla conmigo. ¡San Juan, San Cance!